Y comenzamos entonces a vivir la instancia más importante para los terneros, el gran campeonato ternero en esta decimosexta exposición del ternero dentro del marco de la nacional de la raza Brangus. Por un lado el mejor individual de los corrales y por otro lado el mejor individual de los bozales. En los corrales el 1335 que viene del BOC 179 de Cabaña del Porvenir, un hijo de cautivo por Lambaré que tiene 478 kilos y 36 de circunferencia escrotal. Por el lado de los bozales el mejor ternero individual de la bozal fue ese, el BOC 145 de Cabaña el Impenetrable. Sorpresa por Pimentón, 422 kilos y 32 de circunferencia escrotal. Martín Sousa ya está acompañado de Ignacio Lloret y de Andrés Mautus. Y el gran campeón ternero de la exposición quedó entonces para el BOC 145 de Cabaña el Impenetrable. El hijo de sorpresa por Pimentón se lleva entonces el galardón máximo para los terneros. Es el mejor ternero de la exposición, es el gran campeón de todos los machos terneros que hemos vivido en estos días. Si usted está viendo ahora en la pista el BOC 152, la cabaña es el destino. Un hijo de maratón por Hemingway, 479 kilos, 35 y medio de circunferencia escrotal. que se suma a esta pista para la definición del reservado gran campeón. Y resulta reservado gran campeón ternero de la mano de Martín Sousa, el BOC 152 de Cabaña el Destino. Entonces se lleva el reservado gran campeón ternero maratón por Hemingway en la sangre. Para volver a completar la fila, vemos allí de la mano de Diego Grané al BOC 135 de Cabaña Los Guasunchos. Un hijo de cautivo por Pancho, de 388 kilos, 29.5 de circunferencia escrotal. Había sido el tercer mejor individual de los bozales. Y Martín Sousa se inclina nuevamente por lo que había elegido en los bozales. El tercer mejor ternero individual de los bozales es el tercer mejor ternero individual de la exposición. Cabaña Los Guasunchos entonces, cautivo por Pancho. Gracias por ver el video.